Oiga, Macaria Mata Arbizu, conocida como Chencha o Chenchita, está perdida en la Sierra de Lagunillas, en Río de Piniguán, desde el primero de diciembre. Ya pasaron 10 largos días y ella no es localizada. Algunas personas en Estados Unidos ya hasta la dieron por muerte, imagínese usted, pero la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas dio a conocer que efectivamente la señora sigue desaparecida y se sigue buscando en las inmediaciones de Río de Piniguán y San Isidro y no ha pasado absolutamente nada. De acuerdo al coordinador de la Comisión Estatal, Víctor Hugo López, pues la señora Macaria Mata Arbizu salió de esta localidad de Río de Piniguán y se han hecho operativos pie a tierra en un radio de 10 kilómetros hacia las comunidades de Mesa Prieta, San Isidro, La Línea. Se han formado tres grupos de búsqueda en los que han participado la Policía Municipal de Lagunillas, la propia gente de la comunidad tratando de buscar precisamente a doña Macaria, pero hasta el momento los resultados no han sido fructíferos y la señora pues continúa a desaparecer. ¿Dónde está? ¿Estará con vida? Esperemos que sí, aunque las condiciones climatológicas han sido terribles en los últimos días. Y bueno, pues esto se acrecenta en cuanto a la preocupación por saber si Chencha, la señora Chencha, está bien. Así es que este hecho pues está conmocionando a la comunidad de Lagunillas y desafortunadamente pues hasta el momento doña Macaria no ha sido localizada.